Diez minutos para alcanzar las siete de la tarde, vamos a abrir ahora nuestro espacio de actualidad y en la crónica de sucesos nos situamos en el poblado Chabolista. Esta mañana Nuria ha estado allí. Ha estado allí y también han estado 25 agentes de la Policía Nacional en un dispositivo especial preventivo. ¿Y por qué estaban ahí esta mañana con esos drones y con esos coches, esos 25 agentes de la Policía Nacional? Pues porque en ese asentamiento ilegal hace unos días hubo una reyerta, una trifulca, entre dos clanes rivales que viven en este poblado. En ese momento la Policía detuvo a cinco personas. Hoy ha ido a prevenir este tipo de altercados que denuncian los vecinos, también a pedirles la documentación. Son todos de nacionalidad búlgara. La Policía Nacional ha tenido conocimiento de unos altercados que han tenido lugar entre dos clanes de personas que viven de origen búlgar o que viven en un asentamiento chabolista en Patiño. En uno de estos últimos altercados ha tenido como resultado la detención de cinco personas. Es por ello que la Policía Nacional ha desplegado un dispositivo de vigilancia y identificación de estas personas donde han participado 25 agentes. Miembros de la UPR, IA Escaninos, Unidad de Drones y en colaboración con la Unidad de Extranjería han podido identificar a todas estas personas, comprobar que tenían en vigor ilegalmente los permisos de residencia en Estado español y tratar de evitar y prevenir que van a darse este tipo de altercados. Bueno, no es la primera vez que acudimos a este poblado. En otras ocasiones hemos acudido por incendios. Efectivamente, incendios que han estado muy cerquita de las casas porque aunque ahí lo vean que no hay casas cercanas lo cierto es que a muy poquitos metros hemos encontrado algunas viviendas. Son edificaciones y muebles que pasan de generación en generación. Algunas personas llevan viviendo en esas casas 100 años y viven de primera mano todos esos problemas. Las llamas, los fuegos en la puerta de su casa, las montañas de basura y hasta han sufrido en sus propias carnes robos. El viernes pasado me robaron la cartera. Con eso te digo, sin movimiento de rumanos y de mala gente. ¿Cómo fue eso? Cuéntenos. Tenía aparcado el coche donde le había dejado vosotros y me abrieron la puerta de adelante y se llevaron la documentación y el dinero. ¿Aquí en la puerta de su casa? Aquí trabajando nosotros y de ahí se lo llevaron. Un descuido, nos entretuvieron, se le daba mucha tarra y mientras la señora abrió la puerta y se lo llevó. ¿Fue usted a pedir su cartera? Sí, sí. ¿Y qué pasó? Cuéntenos la historia. Llamé a la policía, no podían, estaban ocupados, pues fui y se la pedí y nada, ellos no habían tocado nada. Los mismos que habían estado aquí cinco minutos antes que yo. ¿Qué vas a hacer? Aguantar. Nosotros hemos intentado grabar por las inmediaciones, pero nos han tirado piedras y nos han empezado a increpar. Sí, yo entré con la furgoneta. Evidentemente no me pudieron impedir entrar. Me fui hasta la puerta de la chabula de los que me robaron. ¿Qué cantidad de basura hay por la zona? Eso es triste, porque no se debe consentir que vivan en esa pobreza. Entiendo, entiendo que hay bebés, hay niños pequeños que tienen que comer. Si no hay chatarra, no hay nada, no se le apagan, pues al final tienen que robar. Además de dónde viven ellos, por el camino hemos visto montañas de basura en lo que son las inmediaciones. Es que ellos llegan al contenedor, lo vacían y se llevan lo que les gusta. Evidentemente no vuelven a llenarlo. Mira, esta señora vive allí. Esa vive allí. Pues es su medio de vida. Biscicleta para arriba, bicicleta para abajo. Ven algo que les gusta, pues se lo llevan. Otras veces hemos venido por incendios en la zona también. Sí, hay, bueno, sí, ya ves como el tercero. Hay un incendio, encienden una barbacoa porque no tienen botano. Pues se entiende una barbacoa para hacer cualquier cosa, pero lo más normal que se le pide fuego es todo madera. No es otra cosa, solo madera. Y pues es muy fácil. El último llegaron las llamas hasta aquí. Eso te lo digo todo. Se vienden. Bueno, aquí estábamos preparados por la manguera, por si chamuscabas algo. Eso te lo digo todo. ¿Viven ustedes aquí hace mucho tiempo? Pues desde que nació mi padre. Pues así, pues no sé, se murió con 90 años, pues casi 100 años.